Hola, bienvenidos, esta es la primera fecha del campeonato de Drift por Racing TV. Amigas y amigos de Racing TV, se viene la inyección del Drifting en Costa Rica. Hoy les vamos a llevar hasta ustedes la primera fecha del campeonato nacional 2016, donde ya todos los vehículos, todos los equipos y todos los pilotos están listos en el Estadio Nacional. Para que se venga la primera fecha, ya viene la competencia. Me encuentro con Alejandro Soto, él es uno de los jueces el día de hoy para iniciar campeonato. Ale, cuéntale a la gente de Racing TV, aspectos a calificar y cantidad de pilotos el día de hoy. Sí, tenemos más o menos 18 carros, aspectos a calificar, proximidad, ángulo, tenemos unos clipping points de cola, de trompa, entonces uno lo que califica es la cercanía con el clipping y ya en el tanding, igual, la cercanía entre los carros, que hagan un buen trazado, que no se entrompen, que no enderecen, entonces de ahí empieza la lucha. Campeonato 2016 con carros mayormente preparados ahora, Alejandro, y en Costa Rica se vuelve una disciplina de las más llamativas ya. Claro, los carros han subido el nivel, o sea, los motores, han cambiado como cuatro carros en cambio de motor, se han preparado en el extranjero, Macoy cambió el motor allá en República Dominicana, el carro de Daniel ya está acá también, la mayoría de los carros ya tienen otro motor, frenos, el nivel está subiendo increíblemente. Y que siga subiendo, nosotros lo vamos a disfrutar hoy por Racing TV. El señor padre del Campeón Nacional 2015, qué gusto que nos puedas hablar hoy acá en las cámaras de Racing TV, cuéntenle a la gente, regálenle su nombre. Bueno, mi nombre es Marvin Monge, soy el papá de Gabriel Monge, el Campeón 2015, muy orgulloso después de tanto tiempo de lograr de andar en este país, logrando de que él aprenda en la totalidad de lo que él ya está haciendo y para Muestro Botón es el Campeón Nacional. Hay algo muy importante, eres el jefe del equipo de Gabriel, eres el padre y jefe de su equipo, qué bueno sería para Gabriel, qué bueno. Sí, es correcto, para mí y para él es un orgullo y tengo que decirlo con todo el cariño para todos los compañeros de él. Me dicen el abuelo del Drift y soy el único, ojalá todos los padres de los muchachos fueran como mi persona que los apoya y que estén aquí con ellos todo el tiempo. Soy el único y por lo tanto con mucho más orgullo, muchas más ganas voy a estar con él siempre. Bienvenidos señores y señores, estamos por dar inicio a la primera fecha del Campeonato Nacional dos Ninja Society Drift. Vamos con todo y bienvenidos a Rage TV. Robert Tarón en ese momento con su Hachi Coupé. Vamos a la curva cerrada, ahí no hace punto en el clippin. Ahora la curva cerrada para el clippin de trompa, no lo logra, sigue Esteban, otra vez extiende su cola y parecía que en la primera curva intentando lograr punto en el clippin, ahora hace una línea recta, que no le suma puntos, ahí sí extiende su cola. Aquí los tenemos a todos los pilotos individualmente. Él es novato, primera competencia el día de hoy, ahí intenta hacer puntos en el clippin de trompa. Acelera Franklin, extiende la cola. Ahí se ayuda con el freno de mano. Ahí se pasa de aceleración Franklin. Ahí viene Andrés, ese R20 de ETE, sí, volante a la derecha, pasando su cola hacia el lado del estadio. Extiende ahora al lado norte del público. Es el SIVIA S14 de Andrés, de esos conos. Ahí Michael, ahora vamos al clippin de trompa. ¡Michael Pabalona, acelerando! ¡Eso es el drifting en Costa Rica! Ahí se pasó de aceleración Michael. Ahí por el clippin de cola. ¡Rico clippin de cola! Ahora, hace la maniobra con la colante. Ahí para intentar el clippin de trompa, pasa muy lejos. LSE a la escuela también, acelerando. Vehículo volante, la derecha. Ahí intenta el clippin de trompa. Pasa extendido. Muy abierto el SIV. Ahí sí, logra controlar bien su vehículo. Uno, a bordo. Él es otro de los pilotos novatos. Otro de los pilotos que compiten por primera vez en Costa Rica. Vamos a los clippin, o los puntos ahí, con la cola. ¡Cerca Gabriel! ¡Vamos al clippin! ¡Vamos al clippin! ¡Vamos al clippin! ¡Vamos al clippin de Gabriel! ¡Vamos al zigzag! ¡Ahí hay que hacer side by side. ¡Endereza el carro! ¡Sigue Gabriel! Él viene de Alafelita San José, acelerando con 2 jz. Ahí intenta el clippin de trompa Acelerando el 2JZ Macoy, super cargada Vamos a ver el clippin de cola Exciende Diego, clippin de cola cerca Vamos al clippin de trompa Ahí, cerca también Vamos al eslalo Eslalo para Diego Vamos al cierre de su trazado Filippus, suelta Filippus Macoy, el descendente Filippus, el caipita Ahí tendría la línea Macoy sigue con el gris Sigue cirando la cola Es Filippus en todo la curva ¡Filippus! 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 ¡Hace cuento! ¡Hace cuento con Michael! ¡Filippus! 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 y hoy viene Diego Acuña y Andrés Conejo Diego esperando Conejo le consigue un parisquio un parisquio un parisquio muy bien ahí entiende ahí ya hace otra ahí juntos juntos en la primera junta un parisquio un parisquio un parisquio un parisquio juntos en la segunda última junta juntos hay empate entre ellos ahora es José Valga José Valga José Valga tira la cola de descarle ahí se ayuda con el pleno de mano Franklin sigue a él le gusta andar de cerquita a José le gusta el sol tiempo para el empleo vamos frente cerca vamos a la última curva última curva muy muy de cerca José ya que viene la primera semifinal es Gabriel liderando le persigue a Filipus acelerando acelerando la Xachi ahí sale Filipus Gabriel acelera Filipus a la chunda acelerando Filipus ahí se acerca Gabriel Diego y José Diego y José esta es Diego y José 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 Colocono adelantándose extiendo desafiarle mil seiscientos mil seiscientos extenderse adelantándose en la primera turma Diego y Filipus Iván onboard coronad continente ¡Felipus! ¡Adelantándose! ¡Felipus y Diego! ¡Tira la tensión! ¡Trabando en su freno! ¡Y Ray Fitch! ¡Freno de mano! ¡Acelera, Felipus! ¡Felipus! ¡Felipus! ¡Juntos! ¡En la primera curva! ¡Ahí sigue! ¡Explendido! ¡Ahí, segundo la línea! ¡Fierta la línea de Gabriel! ¡Pasa breve! ¡Adelantándose! ¡Abriero consigue! ¡Ahí! ¡Felipus! 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 15 en Costa Rica, en primera posición, José Vargas. Gaby, ya hoy queda de segunda posición con el que trabajaste en la final del 2015, con José. Un desliz, un pequeño desliz, que te acabo de preguntar, ¿qué pasó? Pero ahora quiero que se lo cuente a las cámaras de Racing TV. Claro, claro, de nuevo nos vemos en la final con José, una final durísima. Y de ahí no, un Zafis, cosas del drifting. Recordemos que aquí todo puede pasar, no todo mundo tiene siempre el panorama. Y de ahí por jalar el freno de mano un poco tarde, pues de ahí perdimos el drift y perdimos la posición. Pero no importa, vamos con todo, estamos empezando campeonato, vamos durísimo. Igual, o sea, no va a pasar nada. Lo único que va a hacer es ponerle más picante al campeonato 2016. Amigas y amigos, me encuentro con el ganador de la primera fecha del campeonato nacional de drift. José, ¿cómo te sientes? Una emoción súper increíble, llegar al primer lugar con el carro, a como me lo he soñado, desde hace tres años, algo increíble, querer ponerlo en alto, darle el mejor espectáculo a la gente. Realmente, bueno, no hay palabras para describir la felicidad en este momento. No hay palabras. José, llegas a una final, pero ya te habías encontrado con Gabriel en otra final que fue en la última fecha del 2015. ¿Te gusta andar de cerca? ¿Te gusta andar de cerca? Y un pequeño desliz, como lo dijo Gabriel, es el que te pone por andar de cerca, por seguir en ese tándem tan de cerca. Claro, y desde el año pasado y siempre, desde que entré a esto del drift, me ha encantado driftear con Gabriel. Podemos driftear limpio, bonito y darle el mejor show a las personas. Bueno, sí, ya en la final del 2015 fue algo increíble, poder tener una pista de nivel y tener una final tan buena como lo fue ahí en Pedregal. Y ahora venir subiendo, 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 digamos, todas las llaves junto a Gabriel, encontrarnos de nuevo a la final, hacer lo mejor de los dos, bueno, lo mejor. Y para hablar del carro, 1.600 centímetros cúbicos, 16 válvulas, con el diferencial original soldado. Correcto, y sigue siendo un carro de calle todavía, le hemos hecho mejores de suspensión, bueno, el motor tiene sus mañitas, tiene sus mañitas del motor, pero sigue siendo 1.600 aspirado, no podemos comparar contra un turbo. Pero ahí le sacamos del 100% siempre, dándole lo mejor, así al carro y no negándole nunca. Esta fue la primera fecha del campeonato nacional de drift, desde el Estadio Nacional. Pero quédense con nosotros en Racing TV para la segunda fecha, porque les vamos a traer un previo de qué son los detalles de algunos motores de los vehículos y cómo se preparan los pilotos. Así que esperen la segunda fecha por Racing TV. Gracias por ver el video.